Aunque el gobierno ha definido como mínimo vital en la pandemia el 80% del salario mínimo y los subsidios de supervivencia arrancan desde 67 mil pesos, una fiscal considera que su mínimo vital es de 29 millones. Y lo mejor es que un juez le dio la razón. La fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá, Olga Tristancho, tiene un salario mensual que se acerca a los 29 millones de pesos por decreto presidencial. A ellas deberán descontarle 5 millones 400 mil pesos mensuales debido a que hace parte del grupo de funcionarios públicos que ganan más de 10 millones de pesos y que por lo tanto deben pagar el impuesto solidario para atender el COVID. Pero la fiscal Tristancho acudió a la tutela para que no se aplique el descuento alegando que se está afectando su mínimo vital. Como sustento de su petición hizo el listado de los gastos, entre los que incluyó el sostenimiento de su hijo que estudia un doctorado en Japón, el pago de dos empleadas que cuidan a su madre, quien padece una enfermedad, la empleada del hogar en el que ella vive y más ítems. Cuota de administración del edificio en donde resido en la suma de 449 mil pesos, gastos de gasolina y seguro en la suma de 500 mil pesos. De los casi 29 millones de pesos que gana la fiscal Tristancho, sus gastos y deducciones de nómina superan los 26 millones, dice, sin incluir el nuevo impuesto COVID. La funcionaria judicial considera que ese gravamen es abusivo. En consecuencia, es inminente que el próximo 30 de mayo de 2020 se me realice el abusivo descuento de este impuesto, alterando mi mínimo vital y móvil, mi dignidad al debido proceso y mi derecho al trabajo por el injusto trato desigual. Marcela Yepes, directora ejecutiva de la Fiscalía, respondió que la fiscal Tristancho, al notar afectadas sus finanzas personales, lo que debe hacer es refinanciar sus obligaciones crediticias. Pero el juez Adoc, que resolvió la tutela, ordenó a la dirección ejecutiva de la Fiscalía no realizar el descuento del impuesto solidario COVID-19 a la fiscal Tristancho. La tutela aún no se ha fallado en segunda instancia y falta que llegue a la Corte Constitucional, donde podría ser seleccionada para su estudio.